¡Aquí está la orquesta de la eterna juventud, la bubense! ¡Aquí está la orquesta de la eterna juventud! 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 ¡Aquí está la orquesta! ¡Aquí está la orquesta de la eterna juventud! ¡Y yo estoy aquí para que vuelvas contigo! ¡Aquí está la orquesta de la eterna juventud! ¡Aquí está la orquesta de la eterna juventud! ¡Aquí está la orquesta de la eterna juventud! ¡Aquí está la orquesta 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 juventud! Ven, 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 ven ahora y quiero volver contigo. Estoy aquí para la que vuelva contigo. Pero que mira que vuelve, que sin ti la vida se me va, no quiero más Yo estoy aquí, voy a la que vuelva contigo Pero que mira que vuelve, que sin ti la vida se me va, no quiero más Yo estoy aquí, para que vuelva contigo Pasan los días, pasan las horas y no te veo a lo vivo Yo estoy aquí, para que vuelva contigo Hola gente de Italia, Colombia Oye, Javi Hola gente de Italia, yo estoy aquí, para que vuelvas contigo Porque es el calor que mi casa ya no dejó, que no falta mi amor en mi cimiento Yo estoy aquí, para que vuelvas contigo Y si tú sabes mis sentimientos, porque tú vuelvas contigo Yo estoy aquí, para que vuelvas contigo No quiero más tu depresión, yo quiero, ay tu cariño Yo estoy aquí, para que vuelvas contigo Porque si yo tenerte a mi brazo, hacerte caso, tenerte a mi corazón Yo estoy aquí, corazón, 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 corazón Porque la quieres, si ella no quiere nada contigo Yo estoy aquí, para que vuelvas contigo Ay, no hace falta que te diga que me vuelvas contigo Yo estoy aquí, para que vuelvas contigo Mira ahí Colombia de Colombia para Puerto Rico sí señores dos países hermanos en el Día Nacional de la Salsa yo los bendiga muchísimas gracias Alexander López al Magestro Edwin por la oportunidad ahora me toca a mí arriba de cero siempre de los demás no puedes culparme a mí porque me debes de mentir ¡Vamos! culpada como en la pancilla no queda que culpararte que me sabe que por la ropa impresioné como por la piel con mi mano decidiste por cierto a lo que me diste siempre de siempre a la voz soy un mundo muy nacional que me sabe que en la voz soy un hombre o de mi corazón que en mi vida no es la locura que no me deja cantar fuiste tú fuiste tú fuiste tú ya de un falso corazón fuiste tú fuiste tú fuiste tú ya de un falso corazón fuiste tú ahora sí para la cero de Puerto Rico ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! fuiste tú ¡Vamos! fuiste tú Yo creí esta la voz que me brindaste y me traicionaste Fuiste tú, fuiste tú Que me ha dado esta locura, que no me deja cantar Fuiste tú, fuiste tú La que destrozó mi mundo, nuestro mundo Fuiste tú, fuiste tú Oye, ahora, ahora, ahora Es que contigo no quiero más, ya para allá Fuiste tú, fuiste tú Cuando me ha dado una hipocresía Eso fuiste tú, no más, no más Fuiste tú, fuiste tú Oye, camina ahora Porque contigo no quiero nada ¡Vamos! Los que son orincuas me dan a una huya ¡Huyya, huya, huya! Ya hay un montón de aquí Óyelo, oílo La gente de Panamá, de Colombia La gente de México De Venezuela Y de Puerto Rico ¡Mamina, opulence! ¡Echa, lo hecha, opulence! ¡Echa! ¡Mamina, gatillo, manso! ¡Mamina, gatillo, gatillo, gatillo! Dice Fuiste tú Oye, díde Fuiste tú Pero fue Viva casa a esa hora Que mandoto rico en las guberas Fuiste tú Oye, bien, fuiste el Ereire, te lo digo, esta tarde se investiga, vamos allá. Arriba la mano conmigo, arriba, arriba la mano, déjame ver, ¿dónde están los terceros? Vamos, arriba. Se llegó un aire a la cabeza. Viste mi gana, así que uno. Arriba la mano conmigo, 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 arriba la mano con ¡Parsa, corazón público crecía! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Parsa, corazón público crecía! ¡A ver dónde está todo el mundo! ¡Van a las naciones unidas aquí! ¡Vámonos un orgullo! ¡Una orgullo! ¡Parsa, corazón público crecía! ¡Parsa, corazón público crecía! ¡Échalo frente! ¡Parsa, corazón público crecía! 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 ¡Parsa, corazón público creía! 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 Con la mano arriba son el corazón, el pueblo cortando. El pueblo cortando, el pueblo cortando. Arriba la mano, arriba, arriba, arriba. Corriendo la cintura son el corazón, el que el día me falló. ¡Arivo, arriba! ¡Arivo, arriba! ¡Arivo, arriba! ¡Arivo, arriba! ¡Arivo, arriba! ¡Arivo! Falsa corazón 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bolombia! ¡Vamos! ¡Y el que no aplaudan! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hagamos! ¡Gracias! ...y cuéntanos lo mejor ¿Dale la pena pensar! Como la gente joven Ya dejó mitas light Que yo yo no pienso en ti ¿ relationship 이름 táuita? En la vida está acción ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No te const intellectually! No puede ser, no ya no puede ser. ¡Todo el mundo viene y se acabe! ¡Viene la gente! ¡Vamos! Si por tenerte a mí, te muero que sí una vez, ya no puede ser, que maría no puede ser. Y que maría la de esa mujer, que me está conmigo y está en comer. Ya no puede ser, que maría no puede ser. Que nunca de un camino nuevo, que me está conmigo. Ya no puede ser, que maría no puede ser. Y que no sea de cuarenta ni de treinta y seis, y que sea de veintitrés. Ya no puede ser, que maría no puede ser. Baila, 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 baila. Baila sabroso como era. No puede ser, que maría no puede ser. Y que no sea de cuarenta ni de treinta y seis, que maría no puede ser. Y que maría no puede ser. Y que maría no puede ser, que maría no puede ser. Y que maría no puede ser. Machero, mi amigo, el cacique de alguien pirata, son cantos, son cantos, son cantos, son cantos. hago cosas, que les Greyo no se parecen ayer, ya no puede ser, que vaya no puede ser. Vete pa y ano, vete pa y ano, vean oui toca ... El baño no puede ser, el baño no puede ser Ya yo me siento bien sabroso y caro en el canto Y yo pues ya no lo voy bien Solendo, solendo, solendo El baño no puede ser ¡Vamos! Edwin Morales ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Se me salió un dormido! ¡Sie lo lleva! ¡Fair, far! ¡Qué guay no puede ser! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!